¿Hay olas ahí? Joder, parece que sí ¿Qué tal? Soy Jeff de Padelgang.com La mejor tienda de padelsurf Que eso ya lo sabéis Si no os lo digo yo Y a ver si compráis algo Que han llegado el trimestre los autónomos Y estos mierdas de políticos no hacen más que robarnos dinero Y en este nuevo vídeo Tenemos unas olitas guapas aquí Marcaba un metrito Yo creo que están ahí De momento hay poca gente Luego va a ser esto un infierno Así que voy a preparar el material Y nos vamos al agua ¡Gracias! 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 que se me quedaba algo colgando el brazo y era el reloj y la cámara, bueno, pues me he ido a la playa y la he encontrado allí, que sepáis que si os arranca la GoPro de la tabla si la tercera o la no os da tiempo a coger la cámara, iros a la playa directamente que va a acabar allí vamos a ver si hay olitas y me meto otra vez bueno, segunda sesión me voy a meter con esta tablita porque no encuentro las llaves entonces no puedo cambiar, no puedo ni abrir el trastero para coger otra tabla, ni puedo abrir la vaca para coger la tabla que tengo, entonces el Kike de Anywhere Water Sport me ha hecho el favor y me ha dejado esta tablita, 10x27 yo creo que va a ir perfecto para los tipos de condiciones así que vamos al round 2 round 2 fight ¡Suscríbete al canal! 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 Pues ya está el bañito de hoy Son las 6 y media, ya me voy para casa Estoy completamente reventado Pero bueno, lo hemos disfrutado Menos mal que Kike me ha dejado ahí el Que bien van los longboard estos de 10x27 La escuela de Anywhere Water Sport Porque tenía un problema No podía sacar la tabla Al final he encontrado las llaves que estaban ahí Pues bueno, pues dentro de las cámaras Donde no debían estar Así que mañana con un poquito de suerte Rascamos un pelín más La tabla 928 muy bien Pero he echado en falta un pelín más larga Como el modelo mío 9.4x28 Que tiene más litros Porque las olas serán un pelín fofas Pero bueno, nos vamos a quejar Ojalá tuviéramos una vez al mes Este tipo de olas Así que bueno, os dejo Que seguro que no se ve nada aquí Lo veo todo completamente negro Espero que seáis felices Que estéis bien Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!